Soñadores de la vida, siempre convencidas Mucho gusto, señor. Soy... soy Pedro Pablo Rivadeneira. Soy... soy un admirador secreto de su hija. Me da gusto que mi hija tenga un admirador. No, a mí me da más gusto que a usted le guste. Oye, pero mi hija no está en este momento. Fue al Sátiro. Ah. Por cierto, ¿cómo la conociste, Pedro Pablo? Pues, justamente la conocí en el Sátiro, señor Horacio. Y... y bueno, desde que la vi, Lucía me gustó mucho. Y no hago más que pensar en ella, se lo juro. Pero... pero mis intenciones son buenas y sanas, señor. Tengo que hacer algo para reemir en parte la culpa que siento por la muerte de Angelita. Tengo que hacer algo y me voy a volver loco, Dios mío. Pero al fin y al cabo ya no tengo nada que perder. Me da igual lo que me pase. Querías dronarme, ¿no me usas? Pues te voy a denunciar, infeliz. Voy a hacer que te pudras en la cárcel y no me importan las consecuencias. Ábreme, ¿no, gordo? Espérame. Ábreme. Es que estoy un poco gordito, ¿eh? No quepo. Pues quita el botón. Pues deja de comer. Deja de comer. Así tragas. Chalcio. ¿Ya viste ese carrazo, mi sope? Como que me está pidiendo que me lo lleve, ¿no? ¿Y tú crees que se pueda? ¿Qué pasó, mi piojo? Hasta la duda ofende. Estás hablando con un experto. ¡Saltárale mi sope, yo te echo aguas! Cámaras. No te gusto, ¿o qué? Lo que pasa es que... Es que tengo un novio, Pedro Pablo. No, no, no. No puede ser que alguien se haya fijado en este adefesio. Mira, mi novio es... Es Gerardo. El trago que está cantando allá arriba. ¿Va a hacer la denuncia o no, señor Dueñas? Claro que voy a hacer la denuncia. El Medusas vive en la calle de Tepozuta. Número 88. Interior 5. En la colonia Padierna. ¿Qué hacía tu novia, Pancho? Pues sí. ¿Qué me contestas, Juanita? Pues es que no sé. Me agarraste por sorpresa. No me esperaba que me dijeras eso. Bueno, al menos no tan pronto. A ti se te hace pronto. A mí se me hace que me tardé un determinado. Soy Pedro Pablo Rivadeneira. A tus órdenes. ¿Qué quieres con mi novia, eh? ¿Por qué te sentaste con ella? No, 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 tranquilo, tranquilo. Solamente quería platicar con ella. No te molestes, mano. ¿No? Oye. Tocas muy bien, Gerardo. Muy bien. Qué buena rola esa del mar. Qué buena letra, ¿eh? ¿Es tuya la letra? Muy buena. Muy buena. Como dijo el perro. ¡Guau! Y tú, tú, tú eres bastante bueno, ¿eh? Soñadores de la vida, siempre convencidas.